Por medio del proyecto Incorporación de Jóvenes Investigadores Innovadores en las Regiones para Atención de Demandas Definidas por los CODEC-1 de los Departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, los investigadores podrán desarrollar las iniciativas en materia de investigación, desarrollo e innovación que atiendan las demandas territoriales definidas por los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación. La asesora de despacho de la Gobernación, María Lucero Urriago, explica de qué se trata este proyecto de ciencia. Tenemos un proyecto de ciencia, tecnología e innovación para jóvenes investigadores, se hizo para la región Pacífico, son 6.100 millones de regalías de ciencia, tecnología e innovación y la Universidad del Valle va a ser la ejecutora de ese proyecto, se van a beneficiar 155 jóvenes y obviamente la Gobernación del Valle participó con recursos. Nosotros vamos a financiar 155 jóvenes universitarios en alianza con varias universidades, donde el componente principal son estudiantes de nuestra universidad para tener acceso a recursos de investigación. Y adicionalmente con ello, hoy actualizamos en el Consejo Superior la reglamentación del Semillero de Investigación, que es un mecanismo para que los jóvenes puedan hacer pasantías y prácticas para grado, simplemente para mejorar su proceso de formación, haciendo no solo investigación tradicional, sino también temas que tienen que ver con la creatividad en el terreno cultural y en la innovación. Así que yo espero que esto permita, los dos ejemplos que estoy señalando, el semillero y la financiación, que podamos apalancar más recursos y beneficiar a más estudiantes de la Universidad del Valle, en lo que tiene que ver con formación en investigación, que usted sabe que es uno de los componentes principales de la universidad. Se van a hacer convocatorias, ese es el mecanismo que siempre se estila, no son asignaciones, por así decirlo, a dedo. Una parte importante será la Universidad del Valle, un poco más de la mitad, los demás de otras universidades de la región, sobre todo universidades privadas, con las que ya venimos trabajando de tiempo atrás en este tipo de trabajo conjunto, en lo que tiene que ver con recursos de regalías para la investigación. La iniciativa está dirigida a egresados y estudiantes de últimos semestres de la Universidad del Valle, Universidad Santiago de Cali y CECI, Pontificia Javeriana y Autónoma de Occidente.